De los hechos de los apóstoles. Teófilo, traté en mi primer discurso de todas las cosas que Jesús comenzó a obrar y a enseñar hasta el día en que después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subía a los cielos. Se mostró también vivo a sus discípulos después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual dijo, oísteis de mi boca, y es que Juan bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos allí reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samería y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndolo ellos, se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que entre vosotros ha subido al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa a los once discípulos, se desapareció Jesús. Les enchó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predica del Evangelio a todas las criaturas. El que crea ese bautizado será salvo, mas al que no crea se condenará. Y esas señales seguirán a los que crean. Lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si se beben algún veneno no los dañarán. Pondrán las manos en los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la diesta de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que le acompañaban. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Celebramos hoy esta fiesta tan hermosa de la ascensión de nuestro Señor. En la cual, 40 días después de su resurrección, el Señor, después de haber estado durante todo ese tiempo apareciéndose a mucha gente, con su verdadero cuerpo resucitado y enseñando, dándoles muchas instrucciones a sus discípulos, de tal manera que esas distintas operaciones, apariciones, van a servir como prueba para muchos de que realmente resucitó. Y también, en ese periodo, muchas de las cosas que no nos llegaron escritas por medio de los evangelios, nos llegaron por la tradición, pues, después de ese periodo de tiempo, conviene, según él ha estado diciendo también nuestro Señor en otros lugares del Evangelio, que se fuera. De tal manera que su presencia sensible en la Iglesia acabara. Para él, con su humanidad, fuera al lugar que le corresponde por derecho. Al ser verdadero Dios, verdadero hombre, a esa humanidad de nuestro Señor, desde el mismo momento en que empieza a existir en el vientre de María Santísima, le corresponde por estar unido al verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ese lugar de gloria, al lado, a la derecha del Padre. Pero no ha estado esa humanidad ahí, en su lugar que por derecho le corresponde, hasta este momento en que es glorificado nuestro Señor, después de su resurrección, yendo a donde le corresponde. Por eso se apaga el cirio en este momento. El cirio pascual ha simbolizado durante toda la Pascua, no solo al Señor resucitado, sino su presencia durante esos 40 días con los discípulos, en las cuales, como digo, se le ha aparecido numerosas veces. Al desaparecer de la presencia sensible de los discípulos, el cirio pascual que representa a nuestro Señor simbólicamente es apagado, porque ya no se le ve con los ojos más. Pero hay que tener en cuenta también qué es lo que les dice el Señor a los discípulos justo antes de irse y la promesa del Espíritu Santo. ¿En qué insiste nuestro Señor cuando se va? Insiste en la fe. ¿Qué es lo que hace? Según San Marcos, le reprende que no hubieran creído de primeras la dureza de corazón en creer. Y se aparece a la mesa, él se despide definitivamente como se despidió de ellos antes de ir a la cruz, en una comida, después de cenar, y resulta que, aparte de eso, les insiste en la misión. Es decir, vosotros creed y tenéis que expandir la fe. En eso es lo que les dice lo último. Vuestra misión es ir al mundo entero y predicar el Evangelio. No dice que entren en diálogo interreligioso, no les dice que sean muy respetuosos y tal y cual. No, predicar el Evangelio y quien se crea será bautizado y se salvará y quien no, se condenará. Y además le dice las señales que siguen a los que creen. Que si bien se dan también literalmente la expulsión de demonios, hablar lenguas de tal manera que podían comunicarse con otros a los cuales, de otra manera, no podrían hablarles porque no conocían su idioma. Eso ocurre en Pentecostés. Y también lo de beber veneno y todo eso, y de sanar a los enfermos y poniéndolos las manos, todo eso literalmente se da, pero también de una manera más espiritual también se da, porque también no ser afectado por ningún veneno y el curar a los enfermos y quitar a las serpientes en un sentido más elevado es también ser inmune al veneno de la mentira, ser inmune a las maldicencias y a todos los males que traman los enemigos de Dios y también la fuerza de la predicación que expulsa las fuerzas del mal y las fuerzas de la mentira. Por lo tanto, una vez dicho esto, el Señor se va al cielo y dentro de unos días, diez días, enviará al Espíritu Santo que es quien va a capacitar a los apóstoles y a nosotros a llevar a cabo esa misión de predicar el Evangelio y de vivirlo, las dos cosas. Pues en este día de la ascensión pongamos nosotros también la mirada en nuestro Señor en el cielo y no olvidemos que allí Él nos prepara el sitio que al entrar su humanidad en el cielo Él primero que nadie abre el camino a todos los demás seres humanos para que podamos alcanzar un día el cielo y estar con Él también después de la resurrección en el último día en cuerpo y alma con Él en el cielo que en el momento de la ascensión nuestra humanidad que estaba caída embarrada en el lodo es llevada al lugar de mayor honor a la derecha del Padre que miremos a nuestro Señor en el cielo y que pongamos todas nuestras esperanzas en el cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo